Vale, ¿te hace mal esto? ¿Eh? ¿No, podés tomar sorpresa mientras tanto? No, pero... ¿Comer no? Igual no comes mucho vos, sos medio analéxico, vale. ¿Vos, Iván, podés comer, podés tomar mientras? Sí, a mí me coge. ¿Vas a ser muy psicólogo, Iván? No lo sabía, voy a hacer un corso. ¿Un cómo? Un corso, sí.